Me voy No volveré a perderte y si te encuentro No volveré a dejarte nunca tan lejos Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus mejores Con una sola llave probar Con una sola llave intentar Con una sola llave será Con una sola llave nada más Con una sola llave probar Con una sola llave intentar Con una sola llave será La que rompa el candado aunque no haya nadie ya No volveré a perderte y si te encuentro No volveré a dejarte nunca tan lejos Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus recuerdos Me voy Ya no te tengo